...noble píceps... ...dejeción dorsal... ...enlajados... ...de perfil carna torácica... ...enlajados... ...de espalda... ...enlajados... ...enlajados... ...de espalda... ...expansión dorsal... El asado de perfil tríceps El asado de frente a abdominales y piernas Frente dobles bíceps El asado de frente expansión nominal La Gabinela Empire Consoros De La Cruz, al ganado número 7 República de Taja Torácico ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!